En la comunión con el Señor comienza nuestro entendimiento de los planes que Él tiene con nuestras vidas. Debido a la fidelidad del Señor, hoy usted y yo somos invitados a tener comunión con Jesucristo, de quien nace todo don, toda capacidad, todo ministerio o cosa alguna que nosotros podamos hacer. Y acá hay algo muy importante porque siempre que nosotros relacionamos propósito, lo relacionamos con hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo por Dios o qué voy a hacer por esta generación? Y el llamado donde nosotros entendemos nuestro propósito comienza en la intimidad con Dios, en la búsqueda de Dios.